Hay sol y no hay memoria Hay sol y todos creen que esta mañana no pasa Hay sol y no hay por qué prender el televisor No te quiero para compartir mi peor deseo No me quieras para compartir tu peor deseo Salgamos juntos del amor que hay tiempo todavía Salgamos juntos del amor que igual nos vamos a querer Quedámonos juntos, quedámonos Sin ese amor que duele al final del amor Quedámonos juntos, quedámonos Quedémonos al sol Al sol Al sol Al sol Que nos abriga Antes de que duela el amor Quedámonos 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 Quedámonos